Este 8 de noviembre se cumplen dos meses de la ausencia del seno de su familia de Celiar Martínez García, líder social del Catatumbo, quien fue secuestrado en zona de San Pablo Teorama, al parecer por el ELN. En este tiempo no se ha recibido ninguna información sobre su situación y ahora sus allegados están convocando a una misa con el fin de pedir al Todopoderoso el retorno a casa de su familiar. La Eucaristía, a la cual esperan una masiva asistencia de amigos y comunidades, se realizará el próximo viernes a las 3 de la tarde en el Templo del Corregimiento, donde se clamará por la liberación del también defensor de derechos humanos. La familia Martínez está convocando a todo el pueblo para que se sigan solidarizando y se logre tenerlo de vuelta lo más pronto posible.